Es viernes, es viernes de Peña. La Peña del Noticiero de la Gente tiene esto, que convoca a todos los géneros. Pero hoy promete ser bien santafesina y bien litoraleña. De San Guillermo a Santa Fe y de Santa Fe a los principales festivales folclóricos del país. Hoy en La Peña de la Gente, Viviana Barrios. La Peña de la Gente Viento de tu campo, aromando el día, con el agridulce, frutillal maduro. Y eras un país en mi país, creciendo, así te sentía, Santa Fe de oro. No te pienso lejos, aunque estés distante, está cada día tu sol en mi mesa. Tu cuerpo de espiga trigal rumoroso, así yo te siento, Santa Fe de oro. Así yo te siento, Santa Fe de oro. Yo quiero que a nadie le falte tu trigo y que en nuestro pueblo se encienda tu estrella. Que lindo destino, seré el pan de todos, así yo te siento, Santa Fe de oro. Viento de tu campo, aromando el día, con el agridulce, frutillal maduro. Y sos un país en mi país, creciendo, así yo te siento, Santa Fe de oro. No te pienso lejos, aunque estés distante, está cada día tu sol en mi mesa. Tu cuerpo de espiga trigal rumoroso, así yo te siento, Santa Fe de oro. Así yo te sueño, Santa Fe de oro. Así yo te quiero, Santa Fe de oro. Pero qué lindo, todos los aplausos, todos, para Viviana Ríos, para sus músicos. Viviana Barrios. Viviana Barrios, muchas gracias por estar. Y nos podés presentar, por favor, a tus músicos. Hola, primera, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar por este profesor queridísimo, él de Santo Tomé, Lucas González, en acordeón. Después seguimos de la provincia de Salta, María. Mira, dale. Este gran bajista, Víctor Zárate, perdón, Víctor Zárate. Y Juan José hizo la guitarra. Bueno, mira, tenés micro puesto, así que no usamos ese, ese solo para darnos el gusto del canto. Hoy, Euge, si en la presentación, mujer nacida en San Guillermo, bueno, ¿cómo llegaste acá a Santa Fe? Me imagino que cargada de sueños, ¿no? Y de ganas de hacer música también. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo vine aquí a la capital desde muy chiquita, con una familia gigante, llena de sueños, de ganas de progresar. Sí. Y bueno, así, siempre me gustó cantar desde muy pequeñita. Y aquí inicié mis primeros pasos con los estudios de canto y guitarra. Y después ya me gustó esto y quise hacerlo un poquito más en serio, digamos, no como jugando, como venía. Y me topé con gente linda, grandes profesores, grandes maestros. Y estamos en un buen clima de trabajo ahora con este hermoso grupo que se armó. Así que estoy muy feliz. Bueno, contame cómo es permanecer tantos años desde que ingresaste a estudiar en el Liceo Municipal y hoy convertirte en la voz solista del coro de la Banda Polifónica Municipal. Exacto. Bueno, son años de estudio, de sacrificio, de perseverancia, de no bajar los brazos, porque esta profesión tiene mucho de esas cosas. Y encontrarme con gente que te apoya, primero la familia, después los maestros, compañeros, colegas. Por eso uno no ha dejado y estoy cada vez, yo diría que un poquito mejor, siempre vamos avanzando, siempre con nuevos proyectos, nuevas cosas lindas que se acercan. Como los festivales, como te contaba, fuera de micrófono, fuera de cámara, vamos a estar el 14 y 15 de enero allá por la zona de Entre Ríos, Concordia y Viale nos espera. Y te contaba también que tenemos un proyecto, mañana vamos a comenzar a grabar nuestro nuevo disco, compositoras argentinas. ¿Ya es el número? El número 5. ¿5 ya? Sí, Dios quiere, sí. Y bueno, estamos muy expectantes, muy contentos, muy felices. ¿Y qué te llevó a tener este sello litoraleño tan fuerte en vos? ¿Por qué ese género dentro del folclore? Mirá, vengo de una familia que, bueno, mi padre tocaba el bandoñón y mi madre eran cantores aficionados. Y en el clima familiar se escuchaba mucho esta música, la música chamamesera, la música de los grandes compositores y cantantes que había, ¿no? Entonces, creo que mi papá me enseñó a cantar los primeros chamameseros. Ahora, a diferencia de quizás otros géneros o del folclore, simplemente esto es como que revaloriza mucho el tema de la poesía, ¿no? De las imágenes, es como mucho más pintoresco. Totalmente, muy pintoresco. Esto de lo litoraleño que el resto. Y tenemos mucha riqueza también en cuanto a las composiciones, ¿no? Por eso es que a veces yo recibo muchos llamados, a ver, Viviana, ¿podría estudiar esta canción? Canciones preciosas que, como decís vos, la poesía, los lugares, realmente uno se empapa de tanto amor que por eso uno continúa. Te hacen viajar, te transportan, te dan ganas hasta de conocer esos lugares que por allí describe la canción. Sí, señor, sí. Lo primero que escuchamos fue Santa Fe de Oro. De Oro, sí. Autores santafesinos, mujeres argentinas. Queremos que nos regales otra canción más. Por favor, esta es de la que canté recién de Perla Argentina Aguirre. Ella es santafesina radicada muchos años en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Y ahora vamos a cantarle al norte santafesino, ¿eh? Dale. A toda la gente linda de allá con este ajapotama que significa en guaraní, ya me estoy yendo. A ver. Todavía no. Falta, falta un poquito. Falta. El tema se llama, ya me estoy yendo. Ajapotama. Dale. Eso. Adiós, Colonia, Florencia, Guillermina, Yerrador. Adiós, ya gente impura, don Rogelio, la mazón. Adiós, don Luisito, Ventos, Villa, Ana y Tartagal. Adiós, ingenio, las toscas y la zona forestal. Adiós, capata de playa, perdonaste despedida. Usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. Te lo toquen a los campos, muy tristos en el mar sal. Si alguna noche en los montes hasta me vieron llorar. Le conté de mi desgracia a la Virgen de Tati. A la Cruz Francisco López, que es milagro guaraní. Oh, paite, maya, esperanza. Oh, cañiche, linda moza. Imposible con los santos y la Virgen milagrosa. Deje que pasaran años, deje que pasara el tiempo. Adiós, mi sargento Aranda, arco presentimiento. Adiós para siempre, adiós, el yorel que me ha querido. Y aquel que me tuvo antojo, que no me eche al olvido. Pero qué bueno, una canción más linda que la otra. ¿Cómo es esto de andar eligiendo los repertorios también? Es bastante difícil porque es tan lindo el repertorio que tenemos en nuestro litoral. Los compositores, las compositoras ahora en este nuevo disco. Es realmente maravilloso estar estudiando y preguntar. Y tengo este equipo maravilloso que te ayuda muchísimo. Que lo van consensuando un poco entre ustedes también. Hoy hablábamos de la composición también. No te estás animando a eso. Sí, me decía. Vos sabés que nunca me animé. Pero bueno, puede ser, María. Gracias a lo que me decís, me animo. ¿Quién te dice? Cuéntame cómo llegó la convocatoria para ser parte de lascantoras.ar. 45 mujeres argentinas cantando. Ay, maravilloso. ¿Cómo llegó la convocatoria y cómo fue tu participación? Mirá, Euge, fue en plena pandemia. Suena una tarde el teléfono y era Las Cos Producciones, Alejandra Las Cos, que es de Capital Federal, llamándome a participar de este hermoso disco. Y por supuesto, enseguida le dije que sí, me puse a trabajar, a buscar las canciones y conocer, bueno, las chicas no nos conocemos, pero nos conocemos virtualmente. Porque todo fue en pandemia. Armamos un hermoso grupo de mujeres y si Dios quiere nos vamos a encontrar pronto en algún escenario a nivel nacional. Ese tipo de convocatorias pensaba que tampoco iba a ser muy usual, muy frecuente. No, no, es único, yo diría. Claro. Alejandra lo que hizo es reunir mujeres de todos los géneros en cuanto al repertorio. Y habla también de la generosidad, digo, de darle espacio. A otras personas que quizás son menos conocidas que los que vemos en las pantallas más grandes. Y este espacio surgió porque hay todavía algún tipo de resistencia para que las mujeres vayan ganando mercados en el mundo de la música, del folclore. Todavía hay un poquitito, pero las mujeres han avanzado bastante. Me pasa a mí, por ejemplo, que me cuesta un poco llegar a los escenarios. A la mujer en general cuesta un poquito llegar. Pero eso se está cambiando un poco y se están escuchando más las propuestas de las mujeres cantoras argentinas. ¿A quién admirás dentro de las mujeres cantoras argentinas? Sí, tengo muchas. Bueno, Teresa Parodi, Ramona Galarza que nos ha dejado físicamente. Hay nuevas cantoras también que yo las escucho y me gustan lo que hacen, ¿no? Las admiro muchísimo. Acá es Santa Fe, por ejemplo, de la región, de la región del litoral. Yo conozco muchas compañeras y que somos conocidas entre todas, nos acompañamos. Y por eso hay que justamente hermanarse y fraternizarse un poco para poder avanzar. La mujer que avance más en este repertorio, ¿no? Y en la música en general, por supuesto. ¿Qué tan difícil es vivir de la música? Y es difícil, es difícil. Yo tengo la suerte de tener mi trabajo, que es el coro y banda. Y aparte tengo un esposo que me bancó mucho en esto, que si no sería muy difícil. Sí, es fundamental la familia. Pero es un placer, por supuesto, cantar. Porque uno nació para esto. Bueno, antes de pedir, claro, ¿qué vamos a decir? A ver, mañana empiezas a grabar ya la primera canción. Sí, mañana es al estudio de grabación. Bien, repasemos la agenda, ¿cómo te encuentran la gente en tus redes sociales? ¿Dónde vas a estar? ¿En qué escenarios en los próximos días? Bueno, en los próximos días estamos ahí cerrando algunos detalles. Pero en enero, Concordia, Viale y síganos en las redes sociales. Viviana Barrios, la cantante litoraleña Santa Fecina. Y bueno, estamos allí para todos ustedes. Y una más. Siempre. Una más. Una más. La última, la del cierre. ¿Cómo no? Nos vamos con ustedes. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Vivi, un placer. Con ustedes también. Nos reencontramos el lunes que viene a la una de la tarde, como todos los días. Excelente fin de semana. Buen fin de semana para todos. Que gana Argentina mañana y que, lógicamente, nos vamos con la peña de los viernes. La peña de la gente de Viviana Barrios. Gracias. Viejo caca a ti para todos ustedes. Clavado muy hondo. En la tierta y correntina, Tampagüe del Norte, al paso de los Abad. Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenar. Y se añoró tus quintas, te enfila dos naranjales, tus chinas maduras, quebradas sobre el maizal. Y tu solar diente, que vuelve la tierra arena, hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. De Cacatí a Amburucuyá, más de quince dejos hay que atravesar. Voy al trotecito, usando el palmar, cantando bajito, pronto he de llegar. Baña a tu costado el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas los nativos yacaré. Y al norte el camino, cambiante lojas de arena, lleva tus barrancas donde sobre el río se alza y taibaté. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te dejé morir. Echarte a la cara, mi sangre de correntino, por ver si despiertas de tu antiguo sueño, viejo Cacatí. De Cacatí a Amburucuyá, más de quince leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, usando el palmar, cantando bajito, pronto he de llegar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!